Bueno, buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy. Aquí Doberman, zip, he vuelto. Y no, no en forma de fichas. Quizás recuerden este juego, lo intenté jugar en vivo y explotó. Así es que esta será la primera vez que grabo un gameplay comentado. Y pues nada, qué mejor forma de aprender que echando a perder. Primero un pequeño calentamiento, un calentamiento. Así es que chicos, antes de ver el video vamos a seguir los pasos de calentamiento. Porque vamos a estirarnos, ¿ok? Vamos a estirarnos porque para poder jugar hay que tener nuestra mente clear, clear, limpia, como el Don Limpio. Vamos a estirarnos los pasos, vamos a mover las patatas. Así chicos, así, muy bien, muy bien. No olviden las piernas, muy bien. Estirar las piernas chicos, otra vez. Mano, mano, muy bien. Cadera, muy bien. Las patetas, muy bien chicos. Síganlo en casa, síganlo en casa. Pinchis gordos, órale culo, síganle, síganle. Muy bien, listo. Creo que una más, una más. Veamos chicos, levanten la manita, levanten la manita. Patita para abajo, patita para el otro. Y con eso completamos la sesión de entrenamiento, putos. Así es que, ¿qué pedo gente? ¿Cómo están? Otro inicio de... Otro inicio de temporada, ¿sí? No me pidan de trigger. No me pidan de trigger, por favor. Nos estamos desintoxicando de eso todavía. Ok, ok. Todavía, gente, por favor. Voy a subir algunos juegos en... Voy a revivir otros, ¿sí? Hola, vamos. Hola. Estamos aquí, reunidos. Oh, qué buen entrenamiento usted, caballero. ¿Puedo unirme con usted? ¿Puedo unirme? Señor gato, ¿puedo unirme a sucesión de entrenamiento? Pero bueno, entonces, el animal propio. Pues vamos a unirnos, le guste o no a la gente. Dice que sí, muy bien Porque hacer ejercicio Es la riata, gente Hagan exercise Muy bien Aquí entrenando bien chido Sale un pinche pollito vestido de plátano Así muy bien chicos Entonces ha cambiado bastante el juego Desde la última vez que jugamos Bastante Han cambiado muchas cosas en el meta Han metido armas nuevas, nuevos skins Nuevos emotes, nuevos edificios No sé, la verdad He estado jugando con Bookfinger Te amo Bookfinger Y pues estamos jugando De vez en cuando venimos aquí a sacar cura Como les debo recordar Este juego es completamente gratis Solo ocupas una cuenta de Steam En otras noticias, se mamó Sí, se mamó Sí, se ha mamado Ay que rico Entonces, el rollo gente es que El juego pues es otro Battle Royale La diferencia es que Estos son juegos rápidos De menos de 10 minutos De duración Donde la habilidad La habilidad señor Sí, muy importante Se mezcla con un estilo de farmeo RPG Muy bonito Tenemos la M para el mapa Y podemos ver que la galeta O sea, el avionceto Eh, pues nos va a tirar En algún lado Donde sea lo que queramos Y pues podemos marcar El mapa con el clip ¿Sí? Ya saben Mono normal No tiene nada de novedoso Interesante Eh, está la rodada Si te pones a rodar a lo loco Eh, tu mono Aumenta la velocidad de movimiento Pero te baja la armadura ¿Sí? ¿Y qué es la armadura? Pues es un arma que está muy dura No, no es cierto En este lugar También puedes encontrar Chalecos antibalas Y otras mamadas ¿Sí? O sea, tienen que entender gente Que el juego está bastante completo ¿Sí? Está muy, muy completo Y en vez de vehículos Tiene estas bolas de hamster Bastante, bastante guapas O así Que te aumentan Velocidad de movimiento Y aguantan Te desdisparas ¿No? Uf Uf, uf Y de contra Uf Tengo la ventaja Porque es terreno abierto Este terreno abierto Con un sniper Ya te lo chingas Nice Muy bien El problema en sí, gente Oh, no me traía No me traía No me traía No me traía Entonces La cosa esto de meterse a las casas A lotear Aquí no existe, güey Realmente aquí Todo te puede caer El sistema de RPG Te permite Sacar municiones Y granadas De las cajitas No armas ¿Sí? En pocas palabras Puedes estar cortando césped Así bien Legend of Zelda Y pues Empiezas a farmear, güey Si, empiezas a farmear Cambiamos el Fortnite, güey De golpear árboles Como el Minecraft Y nos ponemos a cortar Sacatito O romper cajas Bien Half-Life Así Y pues Fierro pariente, güey ¿Sí? También tiene un sistema Muy RPG En cuanto a recolección Porque Como se darán cuenta Las cosas te van apareciendo Pues por pura suerte Por pura suerte Más no otra cosa Y te va a tardar Vas a tardar En acostumbrarte Porque el juego Es tan simple Que no lo es O sea Tiene tantas cosas Pero es muy simple El juego Que como que te Como que el cerebro Te hace corto circuito Y al fin y al cabo No sabes ni que estás haciendo Pero al fin y al cabo Gente Echando a perder Se aprende Acuérdense Sin unas sabias palabras Entonces El rollo El rollo en sí Es que podemos usar Estas madres de aquí ¿Sí? Las podemos utilizar Para rellenar vida ¿Sí? Las fogatas de Tornice Obviamente ¿Sí? Entonces El rollo es Oh Escopeta Supulenta Ah Que reco Me la voy a ir Una escopeta Toma Ah Que pendejo Ay no Ya llegó el gas venenoso Y aquí avanza en chinga Ni que Fortnite Ni que nada Aquí avanza en putiza A niveles super saiyajin O sea Que pedo con el Güey Fui le pegué al barril Güey Que estúpido Bueno obviamente Ya sabemos que estamos bien estúpidos Pero bueno gente ¿Qué ha pasado últimamente? Eh Realmente Nada Sí Nada Vamos a rellenar los días Tomando juguito de Joto Y Y a ver que pasa Entonces No he hecho absolutamente nada No he hecho nada ¿Sí? Me la he pasado jugando Trabajando Eh Pagando cuentas No Ha cambiado absolutamente nada No más que Pues Sí Seguimos sin teléfono ¿Sí? Como se darán cuentas Sigo sin teléfono Por lo que no puedo jugar De a Triger De a Triger De a Trigo ¿Sí? Ok Gordo Muere Entonces El rollo gente Es que Pues Lo siento ¿Ok? No pude No pude volver Eh A recolectar mi teléfono Decidí pues Hacer otras cosas ¿No? Cosas más importantes Diría yo Eh Que en vez de seguir Tratando de conseguir Mi teléfono de vuelta Y pues No pude gente Sorry Y pues No sé Han pasado bastantes cosas ¿Sí? Han pasado bastantes cosas Eh Para los que no hubiera El video anterior Se los voy a recibir ¿No? Eh Pues resulta Sé de que Estaba tan Tan mal En las deudas Que comencé A desesperarme ¿Sí? O sea Comencé a desesperarme De algo Que nunca me ha gustado Algo que nunca Me ha gustado Eh Déjame Lleno de plátanos Aquí Wey Tranquilo O sea Algo que nunca Me ha gustado Gente A mí Es El tema De Estudicidad ¿Ya ven? Oh Terrible hogar Por mal Chinga tu madre Es Maverick ¡Morale puto! Tengo la shotgun Y yo Bienvenido a metal Slug Puñetas Una granata Esto es muy bueno Ocupo reparar Wey Ocupo repararme Oh Esa me traía Esta mejor Que la mía Matanga Uf Cómo hay cosas tiradas Eh Quizá el hombre banana Me voy a poner Acá abajo Wey Tengo que repararme Pero no me dejan ¡Una caja! ¡Oh! Caja de suministros Chinga tu madre Maverick ¡Ah! Me mató Lo mató El gateto Wey No me pude reparar Wey No hay pedo No hay pedo No hay pedo No mames Llegamos a los mejores Cinco Wey Los mejores cinco Entonces ¿Qué chingado le estaba contando? Ah sí Lo de los suicidios Últimamente gente He encontrado bastante gente con depresión Sí Mucha depresión Y pues Hay que Hay que ¿Cómo se dice? Hay que entender Que la depresión Sí existe Sí Yo soy la prueba Viviente De que sí existe Y de que Podrías Lidiar con ella Pero jamás te vas a librar Es algo Es algo con lo que Tienes que aprender a vivir ¿Sí? Y Ni modo Pero bueno Entonces Ehm Sigo trabajando Le echo ganas Sí Le echo muchas ganas A mi trabajo Todo bien Todo correcto Y pues Hoy me gustaría Dar un énfasis Un enfoque A A que cualquier persona Que esté pasando Por cualquier situación Así De que No tiene dinero Que las deudas Que las enfermedades Gente Yo sé Yo soy Yo soy Un Una especie De zombie viviente Siempre me Siempre me He Puesto yo En el papel De zombie Realmente Porque Como se darán cuenta A mi me pasa de todo ¿Ok? A mi me pasa de todo O sea En serio No hay día Que no me pase Algo interesante O algo estúpido O cualquier cosa mala Uh Una metralleta azul Nice Uy Metralleta azul Nice 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 Entonces El rollo gente Es que Pues Échenle ganas Puto Échenle ganas O sea Estamos todos juntos En esto En esto De pelear Y morir Todos Porque a todos Nos va a cargar La verga O sea La vida nos respeta Gente Así es que Aprovechen gente Aprovechen Si no tienen amigos Ahí están los compas De internet Pónganse Pónganse A hacer algo Con ellos O sea Realmente No es que No digas Porque Yo lo hago Jugar con desconocidos No es lo mismo Que jugar con amigos En la vida real Pero Al menos Estás hablando Con alguien Estás Interactuando Con personas Que aunque no estén Contigo Que jamás 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 Se va a poder Reemplazar El contacto humano O sea Jamás gente Jamás Entonces Recuerden Recuerden Tienen que recordar Que es importante Las relaciones Con las amistades Con las familias Y todo eso Es muy importante Creo que yo soy La última persona Que debería decirles eso Y es obvio Siempre va a haber Un vato que diga Wey tienes que ser Más sociable Con tu familia Y puras de esas Pero wey O sea En buen rollo En buen rollo Yo puedo decirles Que Ah Que rico No No les quería decir eso No Una metralleta Morada Podría ser mi juego Podría ser mi juego Podría ganar Ya tenemos Una arma morada Y tengo una sniper Pero Me voy a llevar Dos metralletas Solamente por si Me tengo que poner A recargar Poder pelear Probablemente Vaya a alargar Bastante la batalla Si es que A balazo rápido Pero bueno gente Entonces Son cosas que pasan Son cosas que pasan Acabo de cumplir Otro año O sea Cumplí años Hace rato Uno de mis amigos Cumplió años Otro cumplió años Y vas aprendiendo Cosas Vas aprendiendo cosas Quizás Hay algo Que me gustaría tomar De que dicen Que los adultos Lo saben todo Pero conforme avanza El tiempo Las situaciones Cambian El contexto También Y aquí les va La bomba Para que se enojen Los adultos No siempre Tienen la razón Hay veces Que te vas a frustrar Si hay veces Que te vas a frustrar Porque aunque Tú tienes la razón Tienes que bajar La cabeza Y dar el respeto Porque esa persona Que aunque no Tiene razón Aunque no tiene razón Porque yo te doy Toda la razón a ti El dog siempre Va a estar de tu lado O sea Tienen que entender Gente Que las personas Que viven más años Son por pura pinche suerte No realmente Porque supieron Vivir su vida Ok Entonces ya ha dado Ya ha dado En la circunstancia Y la razón Acércate viejo Acércate Desapareció Este men Debe estar por aquí No No está Si estoy escuchando Allá está Allá está Miren Allá está Lo ven Ahí viene Viene Ya se murió la verga Michi Te vas a morir la verga Michi Eh Dardo 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 Ayma terrorista Ayma terrorista Puto Eh Te encontré Puto Pinche Michi Pinche dog terrorista Wey Me voy a llevar esto Wey Porque aunque está roto Es mejor que el mío Solo me voy a esconder Y lo voy a reparar Así de fácil ¿Por qué? Porque si gente Puedes reparar tu chaleco Si Wow Tecnología alemana Y tú Como lo arreglas Con cinta Cinta blindada No solo cinta Y tú Ah bueno Entonces gente El rollo El rollo del asunto Es que Tienes que entender Que la gente Siempre va a estar equivocada ¿Si? O sea No porque esté en wikipedia O no porque esté en un libro de texto Significa que es verdad Por eso tenemos libre albedrío Todos nosotros tenemos la oportunidad De comprobar Si las cosas son reales o no Por eso les digo gente Hay veces A veces No, no siempre Obviamente Porque no es como decir No, el pinche doctor No sabe lo que tengo Claro, a lo mejor sí A lo mejor no O sea, solo otro doctor O solo otro doctor Te puede decir No Solo otro doctor Te puede decir Una nutter Una minigún La tomaré Me ofende Pero la tomaré Esta batalla Podría terminar aquí Últimos tres Tómate Bien Me ha quebrado el chaleco Pero vamos bien Vamos bien Vamos bien Me voy a esconder aquí Y me voy a reparar Vamos, vamos, vamos Me tengo que reparar Aquí estoy escondido muy bien El problema es que si miran el movimiento Me van a ver O sea He visto personas que se quedan aquí Hechos bolita Voy a tener que empezar con esta Quedamos dos gente Quedamos dos Eh Sé que está ahí Sé que está ahí Sí Y tiene una minigún El hijo de puta Tiene una minigún No wey Hubiera utilizado la SMG Wey Le hubiera ganado Pero pues bueno Quería pelea de minigún El dog Y perdió por pendejo ¿Sí? O sea Perdí nomás por eso Perdí nomás por eso Pero ya en segundo lugar No hay pedo O sea No hay pedo Igual la experiencia te la dan Así es que no hay bronca ¿Sí? No hay bronca Vamos a acostumizar un poquito Nuestro personaje Y se va a sacar a Catalina Con sus lentacitos de espiral Y le acabo de conseguir Obviamente Acabas de conseguir Su trajecito De brujita Mmm Mira pues Qué guapa Qué hermosa Solamente los que están en Discord O agregados en mi face Pues pueden ver la imagen De Catalina Wey Con su traje de brujita Muy muy kawaii Muy de su me Pero bueno Entonces Sigamos hablando De nuestras pendejadas ¿Sí? Sigamos hablando De nuestras pendejadas Pero es otra gente De que me acaba de topar Varias ocasiones Este tema De que cuando una persona Está errónea Y cuando no ¿Ok? Obviamente tienes que respetar A los adultos Eso es cierto ¿Sí? Pero los adultos Se pasan de verga ¿Sí? En serio Se pasan de verga O sea Ellos creen tener la razón En todo Y no lo No lo tienen ¿Sí? No lo tienen ¿Sí? No lo tienen gente La gente Se equivoca Todos Somos humanos Todos tenemos defectos Por eso existe la frase Tú Ey El que todo lo sabe Y si no lo inventa Por eso existe esa frase Porque todos sabemos Un poco de algo Pero No nos queremos ver Tan tontos Y no nos queremos ver Tan tontos Y empezamos a inventar Pendejadas Por eso los rumores existen Por eso ese tipo de cosas Existen ¿Sí? Los malentendidos O así Y pues al fin y al cabo Solamente la gente Si la gente La gente que pues Pues la gente Que si sabe No está presumiendo Obviamente O sea Las frases chingonas De los abuelitos Que dice El sabio se calla ¿Sí? Porque no quiere Que el tonto lo escuche Porque le va a robar Lo que sabe Y pues se va a hacer pasar ¿No? Pues como sea gente La cosa es que Me pues me he topado Con esta situación ¿No? Y realmente a mí No me ha pasado Si no me ha pasado Si no le ha pasado A un amigo Y a un compañero ¿Sí? O sea A estos les pareció O sea Mal, bueno, malo Un señor Una señora Que se decían Tener la razón Y estos güeyes Tuvieron que bajar La cabeza ¿Sí? Tuvieron que bajar La cabeza Porque Les exigieron Que bajaran la cabeza Básicamente Con el argumento Si con el argumento De soy tu jefe No me puedes decir Absolutamente nada Soy tu papá No me puedes decir Absolutamente nada Porque soy tu papá Si güey Pero una cosa Es que seas mi papá Y otra cosa Es que seas bien pendejo Me mataron Casi lo mato XD No es cierto No lo maté Tenía que arreglar Tres golpes La revolver Te mata De dos tiros Que tenía ventaja Pero bueno La cosa gente Es que Necesitamos más armas No, no es cierto Entonces Mi amigo Tuvo un pleito ¿Sí? Con una persona Que pues ya tenía Más años que él Y por eso obviamente Esta persona Al sentirse viejo Tiene que sentirse Omnipotente ¿Sí? Todos los morritos Están mal Y yo estoy bien Esa es la pinche lógica Del vato ¿Ok? Esa es la lógica Entonces ¿Qué más va? Resulta que el otro compañero Tuvo que hacer la cabeza Para abajo Porque su jefe Le dijo cosas ¿Sí? Le dijo cosas Y aunque no estuviera De acuerdo O en las mismas situaciones O en lo mismo todo ¿Ok? Porque en serio gente En serio O sea Escuchas la conversación Y te das cuenta De que el jefe Está mal ¿Sí? Por X motivo Por Y motivo No les puedo contar nada ¿No? Porque pues No me conocen a mí Por andar contando cosas De las personas Para sus espaldas ¿No? Entonces La cosa gente Es que Se me hace una tontería Muy grande Qué bonita canción Una vez Aquí se terminó La batalla Wey El del círculo Wey Estábamos escuchando canciones Wey Mientras nos estamos matando Wey Fue maravilloso Pero bueno Entonces gente Resulta ser Resulta ser De que Últimamente Los jefes Los papás Y la gente Con más edad Se siente omnipotente ¿Sí? Se siente omnipotente Se quieren poner Hasta enfrente de la fila No quieren hacer fila No quieren recibir órdenes No No quieren Trabajar en equipo No quieren Hacer Nada Wey Y es bastante Triste ¿Sí? Porque wey O sea Esos vatos llegaron Llegaron vivos Hasta esa edad Deberían saber comportarse ¿Ok? Aquí va nuestro segundo punto Nuestro segundo punto Del video Hasta este momento Supongo que muchos Ya están ofendidos ¿Sí? Muchos ya están ofendidos Y tienen todo el derecho Wey Tienen todo el derecho De ofenderse ¿Sí? Y no No porque sean Millennials Una mamada así No, no, no Tienen todo el derecho De ofenderse Wey O sea A mí ya saben Que a mí me gusta Siempre crear Crear temas de conversación Que sean interesantes No, no, no Nada más por andar Diciendo Es que este vato Me discriminó O sea Es la madre Eso Es la madre Que te discriminen Ja por pendejo Y que sigue Entonces La cosa gente Es que esto pasa ¿Sí? El segundo punto Esto ya es un poquito Más serio Porque Aguántame ¿Dónde está el puto? Ay, está muy lejos A la bestia Es hora de empezar a rodar ¿Qué les iba a decir, wey? ¿Qué les iba a decir? Pues resulta Esa gente De que Hacer las cosas A su manera No Pero eso no es el punto, wey ¿Cuál es el punto? Se me olvidó, wey ¿Qué mal pedo? Tan mal Tengo la mente ahorita Chale Juguito de chal En serio, gente Está a punto De darles el número 2, wey Y se me al putas Olvidó Se me olvidó, gente Y no es broma Se me olvidó Lo que les iba a decir, wey Mucha gente Ha de pensar Que yo escribo guiones O algo así, no O sea, yo escupo pendejadas A lo que me haga Pero, pues, bueno Ya que no tenemos el punto No, pues, wey Hay que improvisar Hay que improvisar Improvisadamente ¡Pokebola! Un chaleco nivel 2 Esto funcionará Uh, fue una metalla de zeta Esto funcionará mejor Espero que toque ¡Tararán! ¡Tarararararán! ¡Tararararán! ¡Oh, chinga! Tu madre es maverick ¡Bueno, mames! ¡No puedo matar a nadie! ¡¿En qué pedo?! ¡Ah, tenía chaleco nivel 3! ¡Me dieron algo! ¡Me dieron algo! Una barba ¡Mita madre! Miren, puto, si no me quieren dar nada No me den nada, chile, wey No es, no es, no es, no es, no es, ¿cómo se dice? No es de a huevo Darme ítems, basura, wey ¿Yo pa' qué chingar quiero una barba, wey? Están pinches barbas culeras ¿Qué pedo? ¿La puedo tradear, wey? No, todavía no, vale madre Pero bueno, gente, entonces Resulta se hacer Sí, resulta se hacer De que, pues, estuvieron hablando mal De mí a mis espaldas, wey, ¿sí? Sí, me empezaron a hablar mal A mis espaldas Ahí está el pinche puto Que nos mató ahorita Qué reconjugueta Entonces Resulta esa gente de que empezaron a hablar mal Del dog, wey, ¿sí? Un pendejo me empezó a decir cosas, ¿sí? A mis, a mis personas, ahí a las personas Que yo conozco, que miren que yo no conozco Mucha gente tampoco, ¿eh? O sea Tengo un círculo de personas muy cerradito Entonces, qué mal pedo, wey Qué mal pedo Empezó a decir cosas que no le gustaba Como saludaba a la gente Que no le gustaba mi tono de voz Que yo gritaba mucho, yo O sea, si soy verga ¿Sí? En primer lugar, ¿quién chingados Te tiene conmigo, wey? O sea, buen pedo ¿Quién chingados te tiene conmigo? Pero, pues bueno No le puedes dar gusto a alguien Así que como a mi gente A ustedes también les debería valer verga En serio Les debería valer verga Porque Pues no se pinches, vale, wey No vas a pasar toda tu vida, wey Tratando de darle gusto a la gente No vivas para darle gusto a la gente, wey Date el gusto a ti O sea, en buen pedo He tenido personas Que han tenido que dejar sus ideales al lado Nada más por darle el gusto a la gente, wey Por ejemplo El más específico y el más normal Que últimamente se me ha pasado Es que los Las personas de ahorita Los morros que me contactan Tienen problemas con sus padres ¿Sí? Afortunadamente para ustedes Yo tuve un putero O un putero de problemas con mis padres ¿Sí? Así es que pues ¿Quién puede aconsejarlos? Yo les puedo aconsejar Obviamente no es para que los sigan Al pie de la letra ¿Por qué? Porque son diferentes situaciones, ¿no? O sea, tu papá es tu papá Y mi papá es mi papá Es diferente Pero al menos ya te puedes guiar un poco De cómo fue que el dog sobrevivió En caso de que necesite su plan Ven, miren, miren Esto se llama un salto radical Te tiras desde donde sale la pinche águila Y tienes el 100% asegurado De que vas a caer en esta isla Y nadie te va a molestar O sea, ya tienes toda esta islita Para, para, para Palotearla a gusto Pero Muy poca gente sabe Muy poca gente Ustedes me lo acaban de ver Este, este tutorial De cómo saltar Épicamente Todos los cianitos Una pastolita silenciada Sirve más que esta, güey Una banana Ay, carraco Vamos a permear Vamos a granjearnos Unas municiones Antes de avanzar No duran nada las municiones, güey Parece que sí, güey Parece que sí duran, güey Pero se te acaban En dos peleas Que pelees Así que duren 15 segundos De las peleas, güey Todas las 15 balas Se te acaban, güey O sea En buen rollo ¿Por qué? Porque no vas empezando No has granjeado nada No tienes municiones Pero bueno, gente Resultásele que Tienes que tener Los ideales Siempre Acorde a lo que necesites ¿Ok? ¿Te acuerdas gente? Que todos somos individuales Todos somos individuales Y por lo cual Todos tenemos Problemas Diferentes Pero también Muy de la mano Todos Todos vamos a pasar por eso O todos estamos pasando por eso Depresión Falta de sueño Problemas escolares Problemas de relaciones ¡Ay! De reversa, mami De reversa Mira que me encontré aquí, güey ¡Oh! Escopetín Ni, 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 ni Y un chaleco nivel 2 ¡Ah! ¡Web! ¿Debo cambiar, güey? Porque no tengo armas Para disparar de lejos Entonces, gente La cosa Es que Los adultos Se pueden equivocar ¿De acuerdo? Los adultos Sí se pueden equivocar Porque como les Así como les estoy dando Los ejemplos Todos nos equivocamos Ellos también, güey No son diferentes No son diferentes, gente Quiero que entiendan eso Si tienen algún problema Algo pueden Pues Contáctenme en Discord, güey Si en Discord yo puedo Ahí de vez en cuando Me asomo O sea, ahí Sacamos unas cubras En Discord Y ahí queda O sea ¡Upp! Si no, ahí están Todos los compadres, güey Entre todos Nos ayudamos ¡Qué lima, chinga! ¡A la verga! ¡Uuuh! ¡A la verga! ¡Uuuh! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Uuh! Agarré una arma dorada Pero ¿Cómo? Pero no tengo No tengo vida No tengo vida No tengo vida Debo esconderme, güey Debo esconderme, güey Que no me tope Nadie enfrente Si no valió ¡A la verga, güey! ¡Gigi! ¡Easy, pisi! Su jefa en bici, güey Me voy a encerrar En uno de estos bañitos Y ya chingamos Aquí Un sniper, güey Oh, maldición Sigo a usar La fogata, güey ¿Otra sniper, güey? ¿Qué pedo? ¿Sniperlandia? Sniperlandia, gente Vamos a reparar la madura En lo que nos calentamos Tanto Entonces La neta No sé Qué les iba a contar En el puesto número 2, güey Les dije que me iba a contar Algo bien verga Si se me fue el rollo Pero, pues, bueno Es un buen momento Para recordar, gente ¿Por qué se nos va el rollo, ok? Resulta que el dog Tiene fallo de memoria Y últimamente Estaba empeorando ¿Ok? Últimamente me ha estado empeorando ¿Y a qué tal grado? Bueno, pues Mucho Mucho Se me olvida casi todo Es muy difícil para mí Y decidí, obviamente Alejar a las personas Que, pues Me agradan De mi situación Porque tú dirás No me puedo Se va Son diferentes No son diferentes puntos de vista Dirás Pero no mames Ellos te aman Así es que tú deberías Dejar que te ayuden Porque ellos te aman No No, gente No Hay una cosa Que se llama Amistad mutua No porque tú le caigas bien A una persona Tú tienes que ser tu amigo ¿Ok? Ellos están enamorados Ellos están Cegados Por lo que fue Doherman O por lo que fue Isaac En pocas palabras Pero no Esa persona Ya se murió Esa persona Ya no está Yo soy una persona Diferente ¿Sí? Diferente, gente Soy otra persona Yo No pueden seguir Comparándome Con el de anteriormente Soy una persona Más madura Que he tomado Diferentes caminos Diferentes decisiones Y ni modo Si esta gente No puede aprender Que yo Ya no soy ese Isaac De antes De la escuela De la secundaria De la primaria De mi juventud Se termina Se termina ¿Ok? Pero quiero que entiendan Eso, gente No es de adrede No es de adrede Que diga yo Uy Los voy a olvidar Por si quiero O sea, no O sea Es muy culero Es muy culero, gente Es muy culero No recordar nada Demasiado Demasiado culero Diría yo Hay algo ahí dorado Güey Pero no sé qué ¿Está tirando bombas? Güey ¡Se hace mamón, güey! ¡Es neta, güey! ¡No mames! O sea No grabo Mato a 50 A la verga, güey Grabo y no mato a nadie Ha de ser porque estoy hablando Pero bueno Vamos a Vamos a A terminar este video, gente Pues diciendo que Todos cometemos errores Todos cometemos errores Y pues nadie en la excepción ¿Ok? Nadie en la excepción Entonces, gente Creo que hasta aquí Se va a quedar el video de hoy Recuerden Tienen que hacer la rutina De entrenamiento Que les acabo de enseñar ¿No? Van a hacer Se van a poner de pie Van a levantar el brazo Y el otro brazo Lo van a poner en la cintura Luego otra vez Luego otra vez Luego otra vez Luego estiran Las patetas ¿Sí? Aquí va Es uno Dos Tres Cuatro Patita Patita Repiten Uno Dos Tres Cuatro Patita Patita Hagan diez De cada una Hagan diez Hagan diez De estos Y cuando terminen Les prometo Que van a llorar sangre ¿Sí? Háganlo esto, gente Una vez Una vez Que Vayan a comenzar A jugar Para que despejen Su mente Y si no lo hicieron Ahorita Antes de comenzar A ver este video Háganlo ya, putos ¿Sí? ¿Por qué? Porque Aquí es una anécdota Es una pequeña anécdota Gente Es una pequeña anécdota Antes de irnos Hay veces Que el cuerpo Empieza a perder Flexibilidad En serio Quieres levantar La pierna Y ya no puedes Levantarla Eso es porque No haces estiramientos Porque no haces Entrenamientos De nada Pierdes la condición Física ¿Ok? Gente O sea Todas las personas Usamos los brazos Sí Todos Pero muy pocas personas Usan las piernas Así como mucha gente Usa la espalda Para cargar Mucha gente Usa las piernas Para correr Para trepar Para escalar Para lo que sea Gente Pero cada día Que no hacen estiramientos O que no ejercen Cualquier tipo de fuerza Sobre ustedes Más que ir Escuela Regresar a tu casa Y valer verga O sea No estás aprovechando Realmente Lo que tu cuerpo te da Y vas a terminar Todo reumático Como yo Así es que gente Hagan estiramientos No es muy tarde Putos Estírense Recuerden hacer Diez Diez de estas Hagan diez de estas Hagan diez de estas ¿Por qué? Van a ver gente Háganlo Diez de cada uno Hagan diez de cada uno Y van a sentir Oh Dios mío Van a decir Pinchi dog Me hiciste que me dolieran Los huesos y todo Y me duele mucho Claro verga Porque tienes todo el cuerpo Tan tenso Tan Lleno de bolas Como diría tu mamá We Tienes Eres el boludo Te conocen como el boludo Puto Entonces gente Estírense Estírense Y si tienen El animal royale Pues me invitan a jugar Agréguenme en el Agréguenme en el steam Soy Dogerman Y si no Pues ahí en el discord También Ahí estamos Recuerden gente La depresión Es de verdad Cualquier cosa Estamos ahí Todos Y pues Aparte de las bromas Y todas esas madres Recuerden que No estamos Soy Dogerman Rey de Feds Y nos vemos Cuando les den ganas De estirarse Así Mira que rico Así Gracias Pues No 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 No